Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saludo a su amigo Elias Huerta Psijas y me da mucho gusto dar a todas las personas, los amigos, las amigas, los abogados, los abogados que nos empiezan a seguir y que se empiezan a asumir poco a poco. Les doy la más cordial bienvenida a este programa, a esta entrevista semanal de foro jurídico por la vía digital que ya tenemos prácticamente desde que inició la pandemia, que por cierto no termina, que ya estamos fastidiados por lo que no acaba de terminar. Y ya hemos venido pues cada semana difundiendo el pensamiento, las ideas, los hechos, los actos más relevantes de la agenda nacional en cuanto a lo jurídico, lo jurídico político, lo jurídico legislativo y todos los temas que son de interés particularmente para la comunidad jurídica nacional. De tal suerte que les doy la más cordial bienvenida, les reitero mi gratitud por su confianza, ya vemos aquí que se empiezan a conectar nuestros amigos de Jalisco, del Estado de México, en fin, poco a poco igualmente a los amigos que se nos conectan como sucede cada jueves, por Facebook Live, pues bienvenidos, gracias por acompañarnos. Ya saben que esta entrevista, como todas las demás que hemos hecho a lo largo de estos dos años, tres meses, pues están grabadas, están en YouTube y las pueden consultar. Bueno, pues hoy tenemos un programa de lujo con un invitado de lujo y le doy también la más cordial bienvenida a nuestro amigo el maestro Roberto Agundis Llerena, quien es comisionado del Instituto de Información y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias Roberto por participar con nosotros esta tarde noche, hablando sobre este interesante tema que a todos nos preocupa y nos ocupa, como es la transparencia, la protección de datos personales y con un enfoque que le daremos también hacia la actividad periodística, tan importante que es la actividad periodística, que es justamente no los únicos, pero son justamente, digamos, en una sociedad, en un Estado de Derecho Democrático, pues es el gremio, son los profesionistas que están encargados de tutelar, de velar por el derecho a la información, porque la sociedad, porque los habitantes estemos bien informados, aunque insisto, no nada más son ellos los únicos depositarios, esto es la Constitución, los tratados internacionales, pues nos dan el derecho de que todos podemos ejercer precisamente este derecho humano del acceso a la información. Bienvenido Roberto, me da mucho gusto que nos acompañes en esta noche. Buenas noches doctor, es un honor estar en este programa, en esta entrevista a cargo de la revista Foro Jurídico, es más que nada un honor estar en una revista que desde los inicios de mi carrera tuve la oportunidad de ver en varios escritorios, que en muchas ocasiones, en muchas oficinas de colegas abogados, observaba, algunos amigos incluso participando en la portada, entonces verdaderamente que es un honor para mí estar participando en esta oportunidad con usted. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias Roberto. Bueno, pues va a ser un punto central de la charla de hoy, hablando alrededor de qué es la transparencia, cómo ha evolucionado, cómo está funcionando en el estado de Quintana Roo, donde tú eres uno de los integrantes de este órgano democrático, moderno, digamos, en la sociedad mexicana, y bueno, alrededor de este nuevo fenómeno que es la, la, lo digital, ¿no? Las, las, las nuevas tecnologías, sobre todo las nuevas tecnologías de la información. Bueno, déjenme decirle a nuestro auditorio, ya nos están aquí saludando también, la gente que se nos está conectando de, de Michoacán, también de Tlaxcala, en fin, muchas gracias por, por estar acompañándonos esta noche. Roberto Agúndiz es licenciado en Derecho, regresado de la Universidad de Nahuatl, de Mérida, Yucatán, tiene una, una maestría en Derecho Penal y de Amparo, él ha combinado el ejercicio libre de la profesión, como litigante, como socio de un despacho de abogados, con algunas actividades en el sector público, fue delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en Quintana Roo, muy joven, platicábamos un poquito antes de iniciar, pues, trabajó y tuvo una experiencia muy importante desde, eh, el área jurídica del, del gobierno del estado de Quintana Roo, eh, trabajó también en el congreso del estado de Quintana Roo, eh, como secretario técnico de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y bueno, y actualmente, pues, eh, el año pasado el congreso lo nombró, eh, comisionero, comisionado de este Instituto de Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, y, y bueno, ahora este es un tema también que está, pues, que está muy de moda como, como todos, eh, yo, yo te quisiera iniciar preguntando, eh, que nos platiques un poco cuáles son las funciones centrales, los más importantes de, de estos órganos de transparencia, también entiendo que tú, además de ser comisionado de este organismo local, pues, eres el, el secretario, o más bien el comisionado de protección de datos personales del sistema nacional de transparencia. Antes de que nos des tu primera pregunta, yo quisiera hacer una pequeña introducción porque tiene que ver con este fenómeno que nos afecta, de que aunque no es un fenómeno nuevo esto del uso de las nuevas tecnologías, sobre todo aplicadas al campo de información, bueno, sin lugar a dudas que la pandemia del COVID-19, que se manifestó básicamente con una crisis en los sistemas de seguridad pública, de la economía, de lo social, de lo educativo, bueno, que prácticamente ha afectado todos los campos del quehacer humano, la justicia, las relaciones familiares, la seguridad, en fin, pues vino para ajustarnos a seguir haciendo con los, seguir siguiendo con los, seguir, perdón, haciendo nuestra vida normal, nuestra vida cotidiana, frente a estas dificultades, frente a estas crisis, pues de repente salió el tema, de lo digital, salió el tema de, del internet, y bueno, pues tuvimos que hacer uso de esta nueva realidad pandémica que fue el uso de las nuevas tecnologías. Foro Jurídico no fue la excepción, como tú comentabas hace un rato, Foro Jurídico tiene más de 17 años de estar saliendo semanalmente, y cuando empezó la pandemia, pues tuvimos que tomar una decisión. Se cerró la, se cerró la cabina donde teníamos un programa de radio cinco años atrás, se cerró todo, se cerró las, las aulas de las facultades de derecho, se cerró los ambos, que eran nuestro punto de distribución nacional de la revista, en fin, se cerraron las imprentas. Entonces tuvimos que tomar una decisión, si acabábamos con la revista, o si nos íbamos como todo el mundo a lo digital, y tomamos la decisión sabia, diría yo, de irnos por lo digital. Y ahora, bueno, tenemos ya dos años, tres meses, es una parte muy importante esta entrevista que hacemos cada semana, con gente experta como tú, en temas variados, y nos nutre la revista. Y ahora quiero comentarle a nuestro auditorio que he tenido manifestaciones, comentarios, en este programa y bajo otros medios, de que hoy se lema la revista por la vía digital, que cuando la distribuíamos nacionalmente, a través de varios puntos, fundamentalmente de los ambos. Lo cual, bueno, pues es una muestra que esto, que estas graves crisis abrieron también una gran puerta para el uso de las nuevas tecnologías. Pero un poquito para, para dejar esta introducción, bueno, pues estas nuevas tecnologías que nos están dando estas grandes ventajas de no salir de la casa, de poder hacer una entrevista como esta, tú tranquilamente en tu despacho, yo tranquilamente en mi oficina. Bueno, pero también se abrió una puerta en un fenómeno que era desconocido, como es la cibercriminalidad. Entonces, el uso, el uso tan exagerado, tan cotidiano del internet, de las nuevas tecnologías, nos ha abierto un campo impresionantemente riesgoso, que pone en riesgo la economía de muchas naciones, que pone en riesgo muchas instituciones, que nos pone en riesgo a las personas con nuestro robo posible de identidad, de nuestros datos personales, de nuestra, de nuestro patrimonio personal, familiar, porque bueno, con cualquier, porque vuela una mosca, nos pueden quitar nuestros, nuestros datos personales. Y sobre todo ahora que también, pues esto vino de la mano de las redes, de las redes sociales, por ejemplo, pues tengo entendido que nada más Facebook tiene mil setecientos millones de seguidores en todo el mundo, de tal suerte que se vuelve un campo muy sensible, muy delicado. Entonces, bueno, pues con esta introducción me gustaría que nos dijeras primero cuál es la función principal de estas instituciones de transparencia, de protección de datos personales, del Instituto de Información en el que tú estás participando. Y luego ya entraríamos, pues, a que nos platiques un poco cómo ha impactado, cómo ha afectado este fenómeno de las nuevas tecnologías de la información, el trabajo de ustedes y el trabajo de la sociedad contemporánea. Adelante, Roberto, nuevamente. Muchas gracias y bienvenido. Claro que sí, doctor. Pues bueno, yo creo que de una manera muy simple le explicaría cuál es la labor que tenemos desde el Instituto de Acceso a la Información en Quintana Roo. Que coloquialmente somos conocidos como los institutos de transparencia, porque originalmente se crearon a partir de la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Entonces, digamos que todos los organismos garantes en los estados, nuestro principal componente es transparencia, acceso a la información y ahora protección de datos personales. El instituto tiene, le repito, para hablar en términos sencillos. Todas las dependencias, como se llaman sujetos obligados, todos los sujetos obligados están, valga la redundancia, obligados a entregarle al ciudadano la información que nos interesa. Digamos, usted quiere saber cuál es el monto del sueldo del gobernador o del estado de Quintana Roo o de los diputados del Congreso de Quintana Roo. Usted lleva a cabo una solicitud directamente a la unidad de transparencia de esas dependencias, de esos sujetos obligados, ya sea el Poder Ejecutivo, el gobierno del estado, o el Congreso del estado de Quintana Roo, o de cualquier estado. Esta dependencia, ese sujeto obligado está obligada a contestarle. Pero si uno no le contesta, le contesta de forma errónea o de manera incompleta, es ahí donde entramos nosotros. Podría decirles que somos un tribunal en materia de transparencia. ¿Por qué? Porque nuestra labor principal es garantizarle a la ciudadanía el acceso a la información. ¿Por qué? Porque si el sujeto obligado a quien tú le preguntas, se no te contestó, y es información que es pública de acuerdo a la ley, pues nosotros lo obligamos a través de una resolución para que se entreguen esa información. También, digamos que en ese componente jurisdiccional que tenemos como tribunal en materia de transparencia, también tenemos la obligación de proteger los datos personales. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, tú te sometes a una cirugía en un hospital público, y de repente, en el informe financiero o en algún documento oficial, sale tu información personal, información sensible. Y que sale tu nombre, que te operaron de, no sé, de la vesícula, y que tuviste complicaciones de X o Y. Ese tipo de información es información sensible que los sujetos obligados, en este caso las dependencias, están obligadas a cuidar y a no distribuir, a no permitir el acceso a cualquier persona en ese tipo de información, porque es información tuya, ¿no? Sensible que no tiene por qué entrenarse a la ciudadanía. Si tú sabes que alguien utilizó ese tipo de información, por ejemplo, y por la dispuso o se le entregó a alguien más sin tu consentimiento, entonces también puedes acudir al instituto para que nosotros, después del análisis del caso, pues, impongamos una sanción, si así correspondiera, a la dependencia o sujeto obligado a reitero que llevó a cabo una utilización errónea de tu información. En general, estos son los dos componentes principales, casi, casi como un órgano jurisdiccional en materia de transparencia y producción de datos personales, pero bueno, también nuestra labor tiene que ver con la socialización de muchas políticas públicas, como, por ejemplo, la implementación de políticas de Estado abierto, la implementación de capacitación a los sujetos obligados, porque aquí viene otra parte importante. Existe una plataforma nacional de transparencia que es, bueno, digamos, administrada por el INAE, el Instituto Nacional de Exceso de Información, pero en la que, a nivel estatal, nosotros verificamos que los sujetos obligados, las dependencias, municipios, universidades, todo aquel ente público que maneje recursos públicos, está obligado a cargar determinada información en esa plataforma para que no necesites hacer la solicitud de la que yo hablaba. Si tú quieres saber la nómina del gobierno, quieres saber qué contratos ha firmado la Secretaría de Salud en materia de hospitales COVID, por ejemplo, pues que tú puedas acceder a la Plataforma Nacional de Transparencia, abrir la llave de la información y acceder a ella, sin necesidad de pedirla. Ese es otro componente que se llama obligaciones de transparencia, a que los sujetos obligados, reitero, están obligados, y que nosotros, si no cumplen, también tenemos facultades para hacerlo obligado. ¿Qué sucede un poco? Que, a diferencia de otras materias, como la materia penal, la materia mercantil, las resoluciones, pues, tienen dientes, digamos, no tienes forma de ejecutarlas. A veces nosotros nos hemos quedado un poco cortos, y eso deriva de que la legislación no nos ha dado las herramientas suficientes para hacer valer nuestras determinaciones. Digamos que nuestras medias de premio llegan a una monetización o a una multa. Pero tenemos, por ejemplo, estados como Jalisco, donde si el sujeto obligado a la dependencia no entrega la información que se le ordenó entregar y reiteradamente no lo hace, en Jalisco el titular de la reunión de la conferencia o el titular del sujeto obligado, digamos, el secretario de Estado, los puede arrestar hasta por tres días. Entonces, en este momento, pues, yo no creo que haya un sujeto obligado que quiera verse exhibido por un arresto administrativo, ¿no? Entonces, digamos que ese es primordialmente el trabajo que hacemos aquí en Quintana Roo. El pleno está conformado por una comisionada presidenta, tengo otra compañera comisionada y un servidor, y, bueno, nuestra labor, la verdad, ha sido un poco titánica porque este año, en virtud del cambio de administración estatal que habrá, pues, comúnmente sucede que en los cambios de administración aumentan el número de solicitudes y, por consecuencia, el número de recursos de revisión, que es donde nosotros entramos a análisis. Entonces, llevamos una estadística casi del doble del promedio anual con el mismo personal, el mismo presupuesto, pero, bueno, no paramos aquí la labor cotidiana. Y, pues, para... Una pregunta, Roberto. Para hacer una petición de acceso a alguna información como esta que tú has comentado, sobre todo información que puede tener una implicación de actos de corrupción, ¿no? Cuando estamos hablando de que se pide una información por una obra que se esté ejecutando, o los salarios, en fin. ¿El ciudadano común y corriente, cualquiera, puede pedir esta información o tiene que ser alguna gente con cierta característica, tiene que ser un periodista acreditar de un cierto medio, algún medio de comunicación? ¿Cualquier ciudadano puede hacer esta solicitud? El derecho de acceso a la información es un derecho humano, de manera que cualquier persona puede acceder a la información a través de distintas vías. Existe una Plataforma Nacional de Transparencia, que si usted la busca en Internet, en Google, va a encontrar la PNT, así se le denomina. Y ahí, bueno, no es complicado realmente, pero bueno, requiere sí un poco de paciencia para encontrar la forma para solicitar la información. Pero si fuera complicado para ti y tú quieres ir a la Secretaría de Salud de tu estado a preguntarle el número de fallecidos por COVID, tú puedes hacer un escrito, incluso a mano, dirigido al titular de la Unidad de Transparencia, la Secretaría de Salud y entregarlo ahí en la dependencia. Ellos deben decirte dónde. Quizá dejarles un correo electrónico, un teléfono, un domicilio, donde se puedan notificar. Y ellos están obligados a contestar y a darte la asistencia necesaria si no llegaras tú a obtener la información que deseas. ¿Qué sucede un poco? Pues que, desgraciadamente, a veces la información es tan delicada políticamente, pues que buscan los sujetos obligados, algunos, desgraciadamente, buscan estrategias para no cumplir. Digamos, hablaré del tema de Quintana Roo. Hay una concesión mediante la cual algunos municipios no otorgan el servicio de agua potable, sino están consicionados a una empresa. En eso ha sido un tema tan polémico que hace unos meses se promovió una consulta popular. Pero puedo decirte que después de cientos de solicitudes de información y varios recursos de transmisión a cargo de ese instituto, el título de concesión, el contrato de concesión, no es público. ¿Por qué los sujetos obligados han, de mil formas, intentado clasificar la información, recurrirlo, no cumplir la determinación? Entonces, es ahí justo donde usted menciona la plataforma de acción de transparencia. Es una información, precisamente lo que buscan, como fin último, es que la ciudadanía pueda acceder a la información, pero también orientados a acabar con los actos de construcción. A que la ciudadanía cuente con la información necesaria para llevar a cabo trámites, para planear proyectos, incluso las universidades mismas, que le piden a los alumnos investigación, también para eso. Y es aquí donde paso al componente del periodismo. El INAI ha estado difundiendo a nivel nacional un libro que se llama Periodismo de Investigación en el Ámbito Local. Te lo muestro por aquí. Este libro es muy interesante. Es un librito que se echa a uno en un rato. ¿De dónde se consigue? ¿De dónde se consigue ese libro? Se puede conseguir en la página del INAI, creo que está también en digital, pero si no, yo le envío la liga, si lo tengo aquí a la mano de una vez. Y si no, se puede solicitar directamente al INAI. Es un libro gratuito, no tiene costo. Y les comentaba, es muy interesante porque este libro resume de alguna manera distintos casos en los que periodistas, a través del uso de la Plataforma Nacional de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información, se hace de información, se hace participación de la Reunancia de Información para generar artículos de investigación que derivaron en el cambio de muchas estrategias gubernamentales. Por ejemplo, hay un tema muy curioso en Sonora, si no mal recuerdo. Sí, en Sonora. Resulta que el gobierno del estado de Sonora lleva a cabo un, anuncia con bombo y platillo un concierto de Pláxido Domingo y dicen, con el dinero que reunamos para este concierto, vamos a construir un albergue para los niños. Se lleva a cabo el concierto, todo salió espectacular, de primer nivel. Pero de repente a un periodista se le ocurre ir al lugar donde dijeron que iban a salir al albergue. Resulta que el albergue, o sea, los ciudadanos de esa comunidad donde iban a salir al albergue ni siquiera sabían que iban a salir al albergue porque nunca nadie fue ni siquiera a tomar medidas de terreno. El periodista dice, a ver, ¿qué pasó? Se pone a investigar y se dan cuenta que costó más caro el caldo que las albóndigas. O sea, el gobierno del estado de Sonora pagó muchísimo más de lo que recaudó por el concierto. De manera que cuando se hace público el reportaje y se dan las reacciones políticas, el estado lo niega, dice, se complica lo que hablábamos de los temas de corrupción, se complica su narrativa hasta que llegue al punto en el que no le queda de otro más que disponer de su presupuesto para llevar a cabo la ley. O sea, gracias a la investigación periodística, se logró un fin original que era construir un albergue en Sonora, pero que el gobierno pudo haber pasado de noche y no cumplir ese compromiso, ¿no? Donde se evidencia que casos como este donde de repente los gobiernos anuncian magnos eventos para recaudar fondos, pues a veces son más caros los eventos que las ganancias, ¿no? Entonces, ahí es donde paso, doctor, al tema, al tema en convento, ¿no? Usted me preguntaba en la plática previa si las nuevas tecnologías digitales han afectado las actividades de transparencia y la protección de datos personales. Y fíjese, sucede algo desde mi perspectiva muy curioso. Para mí, las nuevas tecnologías en materia de transparencia están ayudando porque tenemos herramientas como la Plataforma Nacional de Transparencia porque el que nos acostumbremos cada día más a utilizar un equipo electrónico pues nos permite buscar información, acceder a información, investigar muchas cosas y creo que eso abona a la transparencia, ¿no? El hecho de que lleguen más y más solicitudes y lleguen más recursos a nuestra a nuestra cancha como institutos de transparencia como órganos jurisdiccionales en materia de transparencia para mí es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros al momento de resolver obligamos a la dependencia a que entregue la información. Le puedo decir que cerca del 95% de los casos que llegan a nosotros son resueltos en favor del recurrente que por el cerca del 100% cerca del 90% son ciudadanos los que solicitan información, ¿no? Y para mí la transparencia se ha visto beneficiada con las nuevas tecnologías pero por otra parte para mí en materia de datos personales lo hizo más complejo. Platicábamos hace un momento tenemos ya la mala costumbre de abrir páginas y casi cualquier página que usted abre le dice aceptar cookies o tú bajas una aplicación la que sea desde Whatsapp Facebook la aplicación que usted se puede imaginar esa aplicación te te hace una mención de políticas de privacidad y nadie las leemos y nosotros mismos que nos dedicamos quizá a esto todos los días a veces por el rush por la prisa por ya tenerlo porque pues qué flojera ni siquiera le tomamos atención y en esas políticas de privacidad se dice qué van a hacer con la información que damos pero no la tomamos en cuenta que sucede que entonces le alimentamos al sistema alimentamos al algoritmo y de repente pues la nube los algoritmos en las redes sociales los algoritmos de los sistemas tecnológicos tienen toda nuestra información conocen nuestros gustos nuestras necesidades lo que no nos gusta muchas cosas de nosotros que quizá pues al principio lo veíamos como benéfico también nos ponen en peligro y nos ponen en peligro porque va a llegar un punto en el que la tecnología va a decidir por nosotros no sé si al auditorio le ha sucedido seguramente usted puede estar platicando con alguien con algún amigo oye fíjate que me compré una bicicleta y me encantan las bicicletas pues ahora lo que quiero es un casco y de repente abres tus redes sociales y te sale publicidad de cascos o de bicicletas o lo relacionado a las bicicletas y dices ah Karen pues si yo no busqué en ningún momento nada o por el simple hecho de en el google buscar una palabra te empieza a salir publicidad este tipo de cosas es parte de lo que para mí ha complicado las nuevas tecnologías porque ya hay un hay todo un mundo tomando decisiones por nosotros cosa que se me hace que se me hace grave ¿por qué? porque digo el internet nos ha venido a facilitar muchas cosas pero también nos ha venido a complicar otras tantas platicábamos hace rato de cómo pues ya se llevan a cabo más delitos en lo digital que en lo cotidiano en lo físico ¿no? o quizá la misma cantidad pero bueno estamos expuestos nos hemos nos hemos facilitado la vida en muchas cosas pero nos hemos expuesto en otras cosas ese es un un tema muy muy complicado es parte de tu respuesta pues esta esta afectación que tiene el el trabajo cotidiano que ustedes han venido haciendo con el uso de las nuevas tecnologías bueno dar clases a través de las vías digitales pues ahora se vuelve más cómodo la gente no tiene que trasladarse desde tu casa en fin platicaba yo la experiencia de la revista obviamente es más es más como estarla haciendo el trabajo de home office en fin estar yendo todos los días tomando el camión la lluvia regresarse esto ha facilitado mucho pero deseamos que lamentablemente pues de la mano de estas ventajas se han abierto grandes puertas como es el riesgo ¿no? de que de que te afecten tu patrimonio lo que tú decías bueno cuántas veces nos ha pasado seguramente a muchas personas del auditorio que están con nosotros ahora siguiéndonos esta tarde noche bueno pues que a veces ni cuentas te dan y como robo hormiga te están robando tus recursos bancarios en fin te meten todo tipo de fraudes de chantajes me decía el autor un funcionario del área de seguridad ciudadana en la ciudad de México que bueno ahora se han incrementado tanto las llamadas de extorsión desde las cárceles que ya no son los recursos desde las cárceles ya se investigó y tienen call centers tienen verdaderos call centers para estar haciendo las llamadas de extorsión entonces de repente en lugar de una llamada cada 10-15 días te hacen 4 diarias porque hay todo un equipo de tecnológico de gente contratada para estar haciendo llamadas de extorsión a ese extremo hemos llegado y decíamos que bueno México es uno de los 5 países que más delitos tiene materialmente hablando y que hoy dicen los especialistas que las ganancias de la ciberdelincuencia se pueden equiparar a las ganancias del narcotráfico o a las ganancias del tráfico de armas o sea es un tema muy delicado y decía también hay alguna referencia que este sueño que es poder hacer todo desde nuestro teléfono que es muy cómodo tener las tarjetas de crédito comprar en la tienda manejar nuestras cuantas de banco nuestras inversiones todo es un sueño pero a la vez es un gran riesgo porque podemos perder todo nuestro patrimonio en un abril y un cerrar de ojos por esto que era tan bonito se puede convertir en una gran pesadilla entonces bueno si ha sido un tema si es un tema verdaderamente complejo no solamente para los organismos de los que ustedes trabajan de transparencia de la protección de los datos sino para las personas para el ciudadano de aquí porque además dicho sea de paso pues esto es tan explosivo tan cambiante que ninguna legislación de ninguna parte del mundo menos de México está a la altura del tamaño del reto jurídico entonces si ya de por sí en México hay un grave problema de impunidad que según las cifras socialmente conocidas solamente el 3 o 4% de los delitos que se cometen en el país son denunciados conocen las autoridades judiciales imagínate el grado todavía de impunidad y luego con los ciberdelitos pues es verdaderamente un gran reto un gran problema al que tenemos que estar que estar muy atentos ¿no? entonces bueno esto también viene impactado a la labor periodística que está tan ligada a lo que ustedes hacen porque hoy los periodistas pues son más son un franco muy sensible muy vulnerable también para ser atacados a través de las de la información falsa a través inclusive de bloquearles aquellos que son periódicos digitales de repente no los dejan no los dejan trabajar porque los están bombardeando en fin no sé qué comentario nos podrías hacer alrededor de esta de este crecimiento de la ciberdelincuenta de los problemas de la seguridad cibernética ligado pues también a la protección de datos personales y al periodismo y a la labor que ustedes desarrollan claro doctor fíjese ahorita nos platicaba recordé recordé algo que justo hace unos días platiqué con un comisionado del INAI y tiene que ver con que decíamos en su momento la transparencia debe ser una herramienta para acabar con la corrupción para acabar con la impunidad pero desgraciadamente también puede ser una herramienta para la delincuencia ¿qué sucede? la plataforma nacional de transparencia permite que cualquier persona incluso anónima incluso Juan Gabriel digamos Michael Jackson o cualquier o sea cualquier persona con cualquier sobrenombre puede solicitar información y los organismos garantes estamos obligados digamos tanto los sujetos obligados que entregan la información como nosotros para proteger el derecho estamos obligados a digamos a actuar en favor de esos solicitantes entonces imagínese a Michael Jackson que se le ocurre preguntarle a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado cuántas patrullas cuántas metralletas no sé la denominación cuántas pistolas tienen cuántos elementos tienen en la ciudad de Cancún y que esa información llegue al cual a la delincuencia porque usted bien decía ya la delincuencia tiene call centers tiene computadores más sofisticados que cualquiera de nosotros tiene acceso a la tecnología que a veces ni conocemos entonces imagínese que esa información sea entregada libremente a cualquier persona que la solicita que no sabemos su identidad porque le repito puede una persona poner en la plataforma el nombre de Michael Jackson el nombre de Juan Gabriel o de Pedro Infante y hay que darle la información porque es un derecho humano de ahí que también la administración permite la reserva de la información o sea ese tipo de información que es de seguridad nacional o estatal pues no la puedes dar pero a veces el sujeto obligado se agarra de esas cosas para no dar información que sí debe dar es una dualidad un poco compleja en la que nos encontramos es justo nuestro trabajo que cuando un sujeto obligado reserva una información nosotros decidemos determinemos si esa reserva de información es válida o no y lo comento porque tiene que ver con lo que platicábamos respecto al periodismo ¿no? cómo las nuevas tecnologías afectan o benefician al periodismo yo soy un convencido conozco un poco de la materia por cuestiones familiares pero soy un convencido de que el periodismo digital ha venido a facilitarnos el acceso a las noticias pero antes tú tenías que sentarte frente a la tele o escuchar todo el día a la radio a determinada hora para saber pues qué había pasado en el pueblo en la ciudad hoy día no hoy día hay aplicaciones hay páginas en facebook en twitter diversos medios digitales a través de los cuales tú puedes conocer en el momento que sucede a través de una transmisión en vivo la comisión de un delito una manifestación un evento etcétera para mí el desarrollo de la tecnología ha ayudado en esa parte del periodismo pero por otra parte le ha puesto bastantes trabas hay periodistas que de verdad hacen una labor de investigación hay periodistas que se preocupan por la ética de su trabajo y que antes de emitir una nota de verdad revisan un punto por punto qué es lo que consideran que está bien o qué es lo que está mal y por otro lado de periodistas o intentos de periodistas que lo que escuchan lo ponen en una página de internet que lo que lo que entienden o lo que comentaron en el café se convierte en una nota periodística y esa información no tiene calidad no tiene una fuente ni digna no tiene verdaderamente un fondo ahí es donde desde mi perspectiva las nuevas tecnologías le han abierto la puerta a que el periodismo sea así digamos un poco más grande un poco más abierto a que cualquier persona pueda difundir noticias pero le ha restado calidad al periodismo usted lo mencionaba fake news de repente vemos en twitter hubo un temblor en Acapulco y de repente hay mil tweets respecto de cuidado porque viene un tsunami no es así o que el mundo se va a acabar o que hubo una balacera en aquel lugar o de repente suben imágenes suplantadas de otras personas es ahí donde creo que el periodismo se ha visto bastante afectado por las nuevas tecnologías desgraciadamente pues ni las plataformas están en posibilidad de regular el internet porque pues entonces tendremos que hacer un ejercicio y una aplicación de recursos muy fuerte para que haya un editor así como hay un editor en los periodistas o en las revistas que haya un editor de las rutinas tecnológicas sería una labor muy compleja y pues finalmente el internet se creó de manera universal para que cualquier persona acceda se exprese y demás creo que que para mí es uno de los principales problemas con los que vive el periodismo hoy en día con las nuevas tecnologías que hay fake news que hay una cantidad impresionante de suplantación de páginas de internet otro tanto de páginas de noticias como sin embargo incluso artículo 19 mientras tanto y demás ya han señalado que fueron objetos de ciberataques conocidos como denegación de servicio o TIDEO en inglés que ¿qué es esto? las páginas de internet digamos que están diseñadas para tener un tráfico determinado para echar abajo las páginas de de fuentes periodísticas que tienen información fuerte hay periodistas que como les decía hacen investigaciones de verdad y para echarlas abajo de repente les llegan como 200 500 solicitudes al mismo tiempo de acceder a determinada noticia y eso alenta a la página y la hace caer entonces ese tipo de ataques ciberataques son también delitos en contra del periodismo a lo mejor estamos acostumbrados a saber que nos mataron a un periodista por desgracia o que los los golpearon o que se sienten reprimidos en su trabajo que están obstaculizando su trabajo periodístico pero también existe esa esa violencia y esos delitos en contra del periodismo desde lo desde lo virtual y es entonces donde debemos pensar nosotros como autoridades qué vamos a hacer en este momento para modificar las leyes de manera que le permitamos al periodismo al ejercicio del periodismo una labor sin ningún obstáculo no no es nuestra labor como instituto de transparencia regular las redes pero si es nuestra labor el derecho como la necesidad de crecer de información en la protección de datos ayudar a las a las páginas de internet a los periódicos a las fuentes periodísticas ayudarlas a que la información que den pues cuente con las con las normas de calidad de lo que en lo que competan nosotros que se protejan los datos personales porque por ejemplo usted puede escuchar en la radio viene doña Juanita a a denunciarnos aquí a la cabina de radio que en la calle donde ella vive voy a señalar calle de la ciudad de Chihuahua ella vive en la calle Andrés Quintana Roo casi esquina con Venustiano Carranza y la asaltaron y se llevaron su tanque de gas pobre señora que vive sola que no tiene hijos y no tiene quien la cuide y doña Juanita Pérez pues fue objeto de un delincuente imagínese que algún malandrín que supo que ya le robaron el tanque de gas que la señora vive sola que no tiene hijos y que se llama Juanita y que vive en la esquina de Venustiano Carranza con Andrés Quintana Roo pues ya le dijeron al delincuente pues vas hermano porque ahí nadie la va a cuidar o sea de verdad que el periodismo también necesita conocer estas reglas porque puede ser su información que a lo mejor es benéfica para fines ciudadanos puede acabar poniendo en riesgo a alguien creo que es una dualidad sí cuidar al periodista pero también decirle que entienda Roberto nos está fallando un poquito la señal del audio no sé si sea tu conexión o la mía pero bueno no sé si me escuchas porque está fallando no sé si sea mi señal o la tuya a propósito de 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 la ciberseguridad bueno yo quisiera aprovechar este la parte final de este me escuchas bien si no sé si me si bueno te decía que yo quisiera aprovechar para para un tema que me parece muy relevante dado que estamos en 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 Quintana Roo pues que es un sin duda sin lugar a dudas del estado o no es vocación turística de del país no bueno antes de hacerte la pregunta quisiera comentarte que a propósito aquí de de Quintana Roo pues hay varias personas que nos están siguiendo eh Juana Montserrat Cortés la licenciada Viviana que te mandan saludos Roberto Rivera que nos sigue desde Chihuahua desde Tlaxcala Miguel Nava en fin eh el doctor Arellano desde Toluca que que te felicita por la por la exposición y también pues por por el tema tan tan importante pero bueno yo quisiera aprovechar para que nos platiques un poco eh qué 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 perspectiva qué relación eh pudieras eh platicarnos respecto de la pues eh los datos personales al respecto de de la identidad de los datos personales y y el turismo un estado con tan importante el turismo y la ciberseguridad tantos no sé creo que 15 millones de turistas vienen al año de Tantanarro Cancún es sin lugar a dudas uno de los puntos turísticos más importantes de América Latina quizá del mundo tanta gente que viene a visitar y y desde tu perspectiva qué pasa con la ciberseguridad respecto del turismo o qué nos puedas platicar de esta relación entre la protección de los datos personales de la ciberseguridad y de y del instituto del que tú eres parte claro sí doctor mire y voy a empezar eh diciéndole cómo cómo llegamos a este punto de de hablar de de datos personales en materia turística eh como bien lo dice usted Quintana Roo es un estado de vocación de vocación turística y eh nos dimos a la tarea de de tropicalizar un evento que se hacía al interior del sistema nacional de transparencia de la privacidad lo tropicalizamos porque sí porque Quintana Roo es líder en materia turística sí porque de alguna manera eh pues nos interesa orientar las políticas públicas locales a a todo el todo el sistema que que sucede que entonces eh nos dimos cuenta y no es privativo de Quintana Roo eso vale la pena que lo sepa el auditorio la protección de datos personales en materia turística tiene que ver con algo tan simple tú compras un boleto de avión a través de un portal de internet y le pones tu tarjeta de crédito le pones tu eh nombre datos etc cuando tú compras o haces una reservación del hotel pones los mismos datos esos datos están en posesión de alguien más y debería tener cada página de internet una visión de la ciudad pero tampoco lo leemos ahí viene otra vez el mismo tema tampoco nos nos tomamos la molestia de hacerlo y entonces mucha información tuya está en manos de otros tú llegas al hotel y a lo mejor le ha tocado a usted doctor llegar a un hotel y le piden su credencial de lector y le sacan una copia y le preguntan eh doctor viene con su esposa son temas que parece chiste pero es real el hotel no tiene por qué saber si su acompañante es su esposa su hija su nieta su sobrina compañera como sea ¿no? y desgraciadamente por no fijarnos en el aviso de privacidad que tiene el hotel o por no reclamar ¿no? quizá a veces es por no tomarnos la molestia decir oye lo que me estás pidiendo no está bien o sea yo no tengo por qué decirte con quién vengo pues no tengo que darte más información que la necesaria vengo con dos personas de tal edad y ya estuvo ¿no? quizá por el tema de la tarifa entonces nos dimos cuenta que era un tema muy importante para Quintana Roo que le repito lo es para cualquier viajero de cualquier tipo sea de negocios de placer de turismo turismo médico como le llamamos aquí turismo de convenciones y nos dimos cuenta de lo delicado que es el manejo de la información porque los datos personales suena como un un mundo ideal un mundo que no alcanzamos a comprender pero es algo muy sencillo son tus gustos tus preferencias tus capacidades tus necesidades tu información más básica tu información familiar que esa información le es útil a alguien más si esa información va a las manos no indicadas van a utilizar tu tarjeta de crédito después te va a llamar un call center para ofrecerte 10 mil informaciones y estarte molestando en el teléfono a cada rato si te va bien porque si te va mal entonces te van a hacer cargos en tu tarjeta de crédito van a hacer compras con tu tarjeta de crédito etcétera etcétera entonces le repito nos dimos cuenta ¿por qué? porque el turista cuando viene utiliza 10 mil plataformas y no se asegura a veces de que la plataforma que utiliza es una plataforma segura y entonces le sigue entregando a las empresas información sin estar seguros de cuál va a ser el destino de su información ¿qué debería hacer la empresa? utilizarla y desecharla creo que quizá llevar a cabo una base de datos para posteriormente con tu autorización mandarte alguna promoción con tu autorización porque tienes un nuevo paquete de viaje pero no lo que sucede es lo común es que esa base de datos se la venden a un call center se la venden a grupos que como dicen aquí en el chat pues incluso se la pueden dar dice Viridiana se la pueden pueden cometer delitos sí se la pueden dar a gente que se indica pero lo que usted decía a call centers de malandrines están viendo cómo fregarte platicábamos hace un momento doctor del tema de los montadeudas ¿cómo es tan sencillo a través de las redes sociales o de las plataformas de internet? suben ¿qué sucede? suben una publicidad donde dicen tú necesitas un préstamo baja esta aplicación a tu teléfono y te damos 20 mil pesos sin interés y la gente dice órale le abre se mete a la a la aplicación le da click te instala la aplicación en su teléfono y esta aplicación tiene un malware o un virus como le queramos llamar que le permite al delincuente acceder a todas las informaciones y de repente tiene acceso a tus contactos a tus fotos a tu cuenta bancaria a tus contraseñas y ¿qué sucedía? ¿qué sucedía en ese caso de los montadeudas? le hablaban por teléfono a tus contactos para decirle oye Juan porque ellos saben a quién les han llamado y tienen tus contactos oye Juan fíjate que el doctor tiene le urgen 20 mil pesos ahorita está en el hospital tuvo un accidente y a lo mejor le hablaron a tu esposa y en lo que se comunican con ti y demás tú caes o más de uno cae y depositan dinero entonces ese tipo de sistemas tuvieron éxito para los delincuentes porque la gente no está acostumbrada a cuidarse la gente abre las cosas sin revisar los avisos de privacidad o siquiera revisar la seguridad de las páginas de internet entonces yo creo que es la parte más importante en Quintana Roo le dimos curso y volteamos a ver la parte turística porque creemos que nosotros a lo mejor no somos operadores turísticos pero si nos interesa que el turismo siga siendo un balbarte para Quintana Roo entonces dijimos volteamos a ver hay que cuidar al turista que incómodo sería doctor que usted venga a visitarnos aquí a Bacalar y que cuando regrese le hayan suplantado su identidad o le hayan robado su tarjeta de crédito y diga no yo no vuelvo a su hotel o yo no vuelvo a Quintana Roo ese es precisamente el motivo por el que nosotros volteamos a ver el cuidado de los datos personales en materia turística porque finalmente es un valor para el estado es la actividad primordial y tenemos que cuidarla fíjate Roberto aquí hay varios comentarios a propósito de lo que tú señalas ahorita finalmente pero que ya lo habías dicho antes en relación con la actividad periodística que están de acuerdo contigo en que es muy importante que los periodistas protejan los datos personales y los prestadores de servicios ahora que tú decías por ejemplo la licenciada Fabiola Jaramillo pues dice que muy acertada esa observación hay que pugnar por eso también aquí una persona aquí de Quintana Roo otra persona Rodrigo Medina también están de acuerdo con ese tema que debe de impulsarse desde estos institutos de protección de datos personales de que los prestadores de servicios y sobre todo los periodistas protegen protejan los datos personales y bueno ya están pidiendo ya estamos en la parte final del programa que hay que hacer otro programa que es muy muy amena y muy interesante tu participación que valga mucho la pena que extendamos esta charla y que después te volvamos a invitar desde luego que lo vamos a ver más adelante y esta parte final bueno pues es muy interesante vinculado sobre todo al tema del turismo de la transparencia de la protección de los datos personales que te confieso para mí es un tema muy nuevo ¿no? bueno tiene grandes implicaciones Roberto estamos llegando a la parte final del programa ha sido muy interesante me gustaría que nos dieras alguna reflexión final algún comentario quizá de hacia dónde deben de ir los institutos de transparencia y de protección de datos personales comentábamos antes de abrir la transmisión al público que lamentablemente estamos ahorita en algunos temas y particularmente en estos de acceso a la información de la transparencia pues bajo la amenaza de un sector político que se ve afectado porque este modelo porque este avance de este sistema nacional de transparencia que no nos lo dio nadie que lo hemos venido construyendo varias generaciones de mexicanos como instituciones propias de la democracia como el como el INE como otras pues están bajo acecho verdad y las quieren desaparecer entonces desde luego que desde la academia desde las actividades progresistas siempre hemos sostenido que esto no nos lo dio nadie que es un trabajo una búsqueda de varias generaciones de mexicanos que tenemos un destino común y que hay que protegerlo no sé cómo cerrarías con algún comentario al respecto de qué piensan ustedes de los institutos locales de transparencia de protección de datos personales de defender de convencer a los legisladores de que ni un paso para atrás en este tema de la transparencia si no sin duda creo que el estatus la coyuntura política nos permite hoy en día alzar la voz y salir en defensa no sólo de los institutos en local sino salir en defensa de la totalidad del sistema nacional de transparencia que lo conforman todos los organismos de transparencia locales y lo conforma también el INAE y el archivo general de la nación junto con el INEGI ¿por qué les explico esta conformación? porque no es una voz única no se trata de que Quintana Roo diga no desaparezcan al INAE o no no desaparezcan los órganos de garantías locales no como usted bien lo dice es una construcción de muchos años es un logro ciudadano en la transparencia y en la información digamos que quizá el tema de la protección de datos personales es un tema más técnico que a lo mejor no ha quedado claro que no hemos socializado los inocentes pero la transparencia creo que es un activo de todos creo que cualquier persona lo primero que busca cuando voltea a ver un político en campaña es que se comprometa la transparencia y si usted ve las campañas de todos y cada uno de los que hoy gobiernan hablaron de transparencia y anticorrupción todos todos hablaron de rendición de cuentas y nadie cumple o les cuesta mucho trabajo cumplir todos hablan de anticorrupción y no les parece cuando se les implica a una a una política en la materia anticorrupción todos hablan de transparencia pero quieren desaparecer a los órganos de transparencia entonces creo que el discurso político a veces da para mucho bien dicen que el papel aguanta todo pero yo estoy seguro que el sistema en su conjunto encontrará las fortalezas necesarias para no permitir retroceder mi impaso por el contrario yo le diría que creo que en Quintana Roo lo que nos hace falta quizás son un poquito de dientes para apretar a los sujetos obligados como debe ser para que las dependencias municipios y organismos le entreguen al ciudadano la información que interesa porque es el fin último que percibimos el acceso a la información y creo que para Quintana Roo reitero sería un poquito eso orientarnos un poquito también como instituto de lo local a la rendición de cuentas el Instituto el Info Ciudad de México si tiene esas facultades y creo que es fundamental creo que no podemos nada más ser un órgano que garantice el acceso a la información que nada más proteja sino que también seamos un vehículo para la rendición de cuentas de los órganos de gobierno creo que la labor es titánica yo cerraría agradeciéndole la oportunidad de verdad es un honor para mí participar con usted en este programa le repito yo de más de más chavo veía en mis escritores y mis amigos la revista y le agradezco este honor porque bueno hoy día no me toca portada pero sí me toca publicar con usted y con toda la gente que le sigue en las redes sociales verdaderamente es un honor y pues ojalá haya la oportunidad en lo posterior de volver a estar reunidos al contrario Roberto Agundis Yerena me da mucho gusto participar contigo la verdad es que hay muchas felicitaciones ya no lo no lo pido yo aquí tres o cuatro personas me están pidiendo que el tema es muy importante que eres un gran expositor que hay muchas cosas que hacer que hay que capacitar al al a la gente verdad a la población sobre la importancia de utilizar estas plataformas cómo utilizarlas y desde luego pues que te vamos a invitar en breve para que le demos seguimiento a este a este fenómeno estos temas hay muchas cosas alrededor tú ya decías esto de los de los cobros no bueno si se abusa sobre la gente más vulnerable la de mayor edad hay muchos temas que platicar para ir concientizando a la población aquí bueno saludos de de la licenciada Viridiana Orozco aquí de Quintana Roo a Quetzal Santiago Quetzal y Santiago que nos dice que le gustó mucho el la entrevista que que la invitemos con frecuencia nos da su correo déjenme decirles para los que estén interesados que todos los jueves 17 a 8 de la noche se transmite una conferencia de foro jurídico que la entrada es la misma que tienen ahorita que ya foro jurídico los tiene registrados que se les va a estar mandando la invitación cada semana y que sin necesidad de invitación se pueden conectar todos los jueves a las 7 de la noche insisto para escuchar un una importante aportación de de la división del mundo jurídico del mundo político jurídico como la que hoy hemos escuchado en la voz de nuestro electo querido amigo Roberto Agundis Llerena te felicitamos te deseamos mucho éxito en esta importante función que realizas para el estado de Quintana Roo y la que vienes realizando también desde la desde esta plataforma nacional del sistema nacional de transparencia y no me resta más que reiterarte mi gratitud despedirme de ti de nuestro auditorio de quienes han seguido a través de Facebook de todas las personas que que han estado aquí participando y y bueno pues despedirme y invitarlos para que el próximo jueves a partir de las siete de la noche nos puedan sintonizar en otra entrevista de foro jurídico buenas noches Roberto buenas noches a todos gracias por haber estado con nosotros y gracias por su confianza muchas gracias muy buenas noches a todos saludos ya con esto nos despedimos buenas noches bueno